tiempo, porque es carente de legitimidad. Cuando tú emprendes una reforma carente de legitimidad, bueno, lo más seguro es que en poco tiempo se ha reformado otra vez. Así mismo es. Eso es lo que estamos decretando. Y yo creo que eso no le conviene al país, no le conviene al gobierno, no le conviene a nadie. Entonces, pero mi llamado es, y ahí es mi preocupación, que yo creo que no es un buen inicio de un segundo periodo de gobierno, que usted coge el camino de la confrontación y no de la concertación. Donde ahora vienen temas que cuando usted va a querer consentar, al usted iniciar la confrontación, va a ser más difícil. Y eso es lo que yo llamo, en estrategia política, cuando ya usted gana una elección y usted se sienta ahí como presidente, a partir de ahí su agenda debe ser la gobernabilidad. Y para la gobernabilidad se necesita la concertación, no la confrontación. Y esa es mi gran preocupación, más que el contenido de lo que esa reforma tiene, porque al final de cuentas usted la puede aprobar mañana y eso no va a impactar en nada, porque además es para el 32. Sí, pero ahí es que yo voy, don Héctor. Se le está dando prioridad a temas que no están actualmente latentes y el país necesita asociación. Entonces, mientras nosotros discutimos... Para el 28 ahora, porque los diputados dijeron que para el 28. No, no, la convocatoria habla para el 32, porque ellos han querido mantener lo mismo que el presidente dijo y se van a la asamblea. Se han pendejado, ahorita se olvidan. Que uno no sabe si eso va a salir ahí y uno no sabe tampoco lo que va a salir ahí en la asamblea. Pero parece que hay preocupación de que salga otra cosa diferente, porque el presidente se reunió con los legisladores cuando ven, hay una preocupación de que pueda salir otra cosa diferente. Pero eso, ¿de qué el 32 lo devuelven para atrás? Escúchame, mundo, lo que yo estoy diciendo es que como es una reforma carente de legitimidad y es para el 32, lo más seguro que en el camino se acercan. Ahora bien, mi preocupación es la confrontación y no la concertación, por un lado. Y lo segundo, como ustedes decían muy atinadamente, los problemas principales que el país tiene. Mire, yo me puse ahora en mi recorrido que estoy haciendo por el interior, en contacto con sectores productivos. Hay un gran problema que nosotros no le estamos poniendo atención mientras estamos discutiendo de qué reforma constitucional. Mire, el sector arrocero está, oigan a lo que yo voy a decir ahora, que esto es grave. El sector arrocero, sobre todo el de la línea, inicia la siembra de arroz a principios de noviembre de este año. Pero, ¿qué sucede? Que para el año que viene, 2025, el DRCasta prácticamente desmonta todo lo que es impuesto al cultivo de arroz. Oigan, bien al arroz. ¿Qué quiere decir? Que el año que viene aquí podrá entrar al arroz sin ningún problema de cualquier parte del mundo, sin impuesto. Eso significa que los productores de nosotros tienen un alto riesgo de pérdida. Ahora, ¿qué pasó? El gobierno tiene varios años sentándose con los productores de arroz para buscarle un bajadero ante la situación. Porque no va a ser ni ha sido posible modificar el tratado de libre comercio que favoreca a la República Dominicana y que posterga la situación. No es posible porque ahí tienen todos los países que ponerse de acuerdo. Entonces, ¿qué sucede? El gobierno le prometió a los productores de arroz que en noviembre le iba a decir cuál era la alternativa que tiene ante esa situación. Al día de hoy los productores de arroz no saben nada. Y estamos hablando, señor, oigan bien, un cultivo que tiene cerca de 35.000 productores que tiene cerca de 32.000 empleos y que le aporta a la economía dominicana cerca de 45.000 millones de pesos. Y a dónde me preocupació el empleo. O sea, si nosotros tenemos una baja en la producción de arroz, significa que vamos a tener pérdida de empleo. Es decir, el gobierno está obligado, lo que nos queda del mes de octubre, a decirle a esos productores cuál es el bajadero para ver si ellos inician la siembra en noviembre. Y ese es el cultivo de arroz que estamos hablando de un cultivo que aporta esa cantidad de empleo, que aporta esa cantidad de dinero. A eso se agrega también en la línea el banano, que también nosotros hemos ido perdiendo el mercado de las exportaciones de Ecuador, de Costa Rica, de El Salvador, por un problema de la calidad de los bananos, señores. Y oigan este dato, de 120 millones de dólares que nosotros recibíamos de exportación de banano en el 16, en el 23 caímos a 67 millones. Pero lo que quiero decir, fíjese cómo nosotros tenemos un problema con el banano que cada vez vamos perdiendo el mercado y no tenemos respuesta a los productores que le han dicho que es lo que hay que hacer. Y si a eso agregamos el tema de Haití, que las exportaciones hacia Haití se redujeron más de un 15 por ciento. Yo estoy hablando de tres renglones que tienen un impacto directo en el empleo, por tanto en la condición de vida de la población, por tanto en la pobreza, por tanto en el tema de la inseguridad. Entonces, esos temas que no tenemos respuesta en este momento son los que debiéramos estar discutiendo en este momento. Cómo resolver el tema de los productores de arroz para protegerlo, cómo resolver el tema de los productores de banano para que no se caiga el mercado y cómo resolver el tema del comercio que se da con Haití, que se ha quebrado mucho y se ha perdido empleo, por tanto las exportaciones se han disminuido. Fíjese que mientras nosotros estamos hablando de reforma constitucional y muchísimas pendejadas, miren el tema grave que estamos hablando. Oigan, el primer cultivo genera el de arroz 30 mil empleos. El segundo cultivo que estoy hablando del de banano también sobre los 30 mil empleos y las exportaciones a Haití, miles de empleos también. Imagínense el impacto que tiene eso en la sociedad dominicana. Y yo hago mi llamado cuando hice la observación de las reformas constitucionales, en el tema que estamos, que en vez de buscar la concertación, lo que estamos es iniciando el camino de la confrontación. Eso no es bueno para la gobernabilidad y que para mí lo más importante es que esos tres temas que yo le estoy poniendo ahora es donde el gobierno debe comenzar a buscar soluciones para evitar que no tengamos el año que viene, que es lamentable. En ese aspecto, don Héctor, los que hemos leído al lingüista y politólogo estadounidense, Noam Chomsky, nos damos cuenta que hay 10 estrategias de manipulación de masas. Y una de las estrategias de manipulación de masa habla de la gradualidad. La gradualidad es tomar una medida que es fuerte, pero tú entonces la la pones de manera gradual, la pones lejos y la gente la asimila y lo aprueba, que fue lo que pasó con el Derek Afta respecto a lo del arroz. Claro. En el momento en que se negoció eso. Al ponerse lejos, estamos hablando de 25 años. En el caso del cultivo de arroz, 20 años más tarde. Entonces, al verlo lejos, pensábamos que el tiempo no iba a llegar y en ese momento los productores de arroz se pusieron de acuerdo. Bueno, fue un 20 años, o sea, no hay ningún tipo de inconveniente. Ahora. Los mismos productores de arroz que estaban en ese momento son los mismos de ahora, son los mismos de ahora. Entonces. Ahí existe el aspecto de la gradualidad. Ellos debieron tener previsto eso y eso le doy como un consejo a la población respecto a lo que puede venir ahora con lo que es la reforma fiscal que se puede implementar, que habrán situaciones semejantes a lo que se negoció con el de con el de caja y el arroz de impuestos que a lo mejor te dicen no te van a no se van a cobrar ahora, solamente se van a cobrar una parte ahora y luego en en dos años, cinco años se van a a a a cobrar va a llegar el plazo y son situaciones que los diferentes gobiernos juegan con eso. ¿Qué pasa? Bueno, hay una realidad. Pero yo no le tiro tanto la culpa al gobierno. Independientemente de que hay que buscar una solución para los productores locales, independientemente de eso, pero también los productores locales, los sectores que son afectados mediante una medida que implemente un gobierno, en vez de hacerse gracioso con el gobierno en ese momento, tienen que saber lo que va a acontecer a futuro. No, no, no. Eso es como llamar al lobo. Ah, llamamos al lobo, llegó el lobo y ahora? Entonces, realmente es una situación difícil que se ha estado ya comentando. Desde el año pasado hay preocupación en el sector arrocero. Esto genera, sin lugar a dudas, incertidumbre y el gobierno tendrá que buscar una solución a esto que precisamente se firmó en un gobierno del PRM. Estaba el PRD, la parte del PRD que está hoy en el PRM fueron los que auspiciaron y firmaron ese derecafta que lo vimos en ese momento como una salvación y como un acuerdo sin lugar a dudas que beneficiaba enormemente a la República Dominicana. ahí están de los problemitas que salieron. Mira, de alguna manera, este artículo que ha sido tan controversial de doña Ligia Bonetti, esa preocupación se enmarca en lo que tú acabas de explicar. Bueno, es una bomba de tiempo que tenemos, es una bomba de tiempo. Evidentemente, mira, esa culpa no se le puede echar solo a los productores, porque el productor y mucho más en medio de las dificultades que le ha impuesto el medio, donde incluso los economistas entienden que en la República Dominicana hay un sesgo antiexportador y ante el sector industrial, porque los incentivos no son suficientes. Entonces, eso obliga a que los productores, especialmente el sector agropecuario y los industriales del sector agropecuario estén luchando el día a día, el año al año. Quien debe y tiene la responsabilidad de planificar, de tener visión de largo plazo, es el gobierno. Para eso existe el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, para que planifique. Y que entonces, de alguna manera, independientemente de los intereses o junto a los intereses del día a día, del corto plazo que tiene el empresario, que es ganar, ganar en el momento, ganar cada día, ellos puedan ir concibiendo modelos, porque el que negoció, aunque también el sector empresarial estuvo ahí, el que negoció, el de Recafta fue el gobierno, aunque por supuesto con la participación de los empresarios, pero el que tiene, reitero, reitero, la naturaleza, la naturaleza de las cosas. Un empresario trabaja para el día a día, para ganar el día a día, el año, y un gobierno, Economía, Planificación y Desarrollo. Por eso existe un ministerio que incluso, en teoría, aunque aquí en la práctica no lo es, en teoría es el jefe del equipo económico. Entonces, son esos organismos, Industria y Comercio, Economía, Planificación y Desarrollo, que tienen que tener planes conjuntos, junto a los empresarios, a los productores, para ir creando las condiciones de competitividad de producción, que te permitan estar preparado para ese momento que ya llegó. Miren, miren, la gravedad del tema que yo le estoy diciendo, y yo lo resumo, miren, si nos vamos al cultivo de arroz nada más, estamos hablando 35.000 productos, comencemos por ahí, 250.000 empleos, oiga bien, es una cosa terrible, oiga bien, un sector que aporta 45.000 millones a la economía en el 2023, o sea, señores, no estamos hablando de Pajecón, ¿y tú sabes qué es lo que quiere decir? Que si ahora en octubre el gobierno no le dice a ellos cuál es el plan B, porque no ha podido lograr un acuerdo del Derecarta de posponer esta situación. Oye, nadie va a sembrar para perder, y la siembra se inicia en la línea, en Montecriti específicamente, a principio de noviembre, ¿y a qué tiempo estamos? Encima que lo tenemos este tema, y nosotros hablando de que dejó día reforma constitucional, 250.000 empleos, hermano, en juego, 45.000 millones que mueven la economía a los roceros, y 35.000 productores, de los cuales, oigan, de los 35.000 productores, casi el 50% son de la reforma agraria, gente que tiene de 20 a 80 tareas. Que es el gran tema. Que es el gran problema social. Es el gran tema. Ahora, eso no lo estamos poniendo en la agenda, y lo que le acabo de decir de Banano, que estamos hablando de más de 30.000 empleos también, también lo tenemos encima. Que han sido golpeados. Totalmente, inclusive el proyecto de la Cruz de Manzanillo abandonamos completo, y le estoy hablando del comercio con Haití, que las exportaciones cayeron más de un 15% y por tanto negocios quebraron, y también problemas de empleo. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar si no tocamos esos temas? ¿Qué me preocupa a mí? Solamente quiero exponer este tema para que pase Lorena. ¿Qué me preocupa a mí? Pero sobre ese no quiero que nos vayan. Es que no es el mismo tema. Fíjate que el presidente en la ONU dio una información, un dato que para mí es totalmente erróneo. Para mí lo están engañando. Él dijo que la República Dominicana, antes, cuatro años atrás, en el 2019, cuando la economía estaba próspera, porque del 2010 al 2019 fue un ciclo de crecimiento económico, que nosotros producíamos el 88% de lo que consumíamos. Y él dice que ahora producimos el 90%. Imposible. Cuando el dato que ha dado el PLD, el equipo agrícola del PLD y de la fuerza del pueblo, es que bajamos de 88 a 60. Pero la mejor prueba de eso es que tú compras. Entonces él se está engañando el mismo. No, la mejor prueba. La mejor muestra de eso es la pandemia. No, no. Que aquí no hubo que hacer de nada. No, no. De nada. De eso que dice Edmundo. Estamos encerrados sin sembrar nada. De eso que dice Edmundo, que son esos, que le llamaba el difunto Jacobo Maluta, que en paz descanse, le llamaba, de esos indicadores fríos y dudosos, decía Jacobo Maluta, que sabía muchísimo de eso, el problema es que tú nada más tienes que comparar que las importaciones se han multiplicado. Y si tú estás produciendo más, las importaciones debían bajar. Y tú sabes que las exportaciones han caído. Sí, yo lo que tengo que decir, no, que si tú estás produciendo más arroz, debes importar menos. Claro. Si produces más habichuelas, debes importar menos. Si produces más... Entonces, si tú te vas, si te vas a las mismas estadísticas del gobierno te ha dicho que las importaciones se disparan. Ustedes saben. Las estadísticas te desmienten. Sí, exactamente. Que hace ya algunos meses, sobre este tema de los arroceros, estuve conversando con una asociación y le pregunté sobre eso, sobre qué opinión le merecía el tema del Derek hasta que hasta ahora, ya, ¿verdad? Hasta el próximo año. El año que viene llegó el año. Hasta el próximo año, exactamente. Hasta el dos mil veinticinco. Y qué plan tenían, se ve un acercamiento con el gobierno, supuestamente el gobierno ya estaba elaborando ya una mesa de trabajo para ver, ¿verdad? ¿Cuáles son esas estrategias y cómo apoyar al sector? Y ellos dicen, aparte, como usted decía, don Héctor, con el tema del empleo, señores, es cómo estarán esos precios en el mercado nacional. Además. O sea, va a haber una especulación de precios el año que viene con uno de los rubros, señores, que el dominicano aquí, sin su arroz, ya no ha comido nada. Fundamental, fundamental. O sea, uno de los platos principales del país, para no decir el principal, y sobre todo también uno de los cereales, en este sentido, ¿verdad? Más importante también que el pueblo dominicano consume. Eso es para que ustedes vean que ellos han tenido una preocupación, no de ahora, ¿verdad? Que don Héctor fue, claro, hizo levantamiento en el interior y se le acercaron a él con este tema. Si no es que desde principio de año, señores, ellos están tratando de tener un acercamiento con el gobierno para saber cuál es la estrategia y qué va a pasar. Porque si el mercado local, ya ustedes saben, no pasa nada. O sea, ¿qué va a pasar? Aquí la especulación de precios, o sea, va a estar por las nubes. Porque se supone que después van a estar importando, importando el rubro y el mercado local cae totalmente. Si tú dejas de producir aquí, va a generar demanda. Claro, demanda. Y el mundo sabe que es un problema de oferta y demanda. Exactamente, entonces, ¿y la importación? Ahí es que viene. Entonces, el mercado local, señores, ahí mismo. Toda esa parte del Cibaco, cuando ustedes van por esa zona de Cotuí, San Francisco, ustedes ven todo eso muy bonito, sembrado de arroz. Es penoso, de verdad. Que cualquier cosa que pase, ellos se queden en el aire. Y que el gobierno realmente no se enfoque en darle respaldo. Porque es que yo voy tantos temas principales actualmente que hay en el país que se le debe ocurrir una solución y no se le hace. Entonces, un ministro de Agricultura, que ese señor, con todo respeto, no ha hecho nada por ese sector, nada por ese sector. Muy bien, gracias. A mí me preocupó el informe del presidente, justamente, en las Naciones Unidas, de ese 90% de producción. Porque sí hay que reconocer que la gestión de Danilo Medina, cuando se daba cuenta del informe de la realidad de la producción en la República Dominicana, hablaba de un 85%. Y la pandemia dio la demostración de que aquí no hubo crisis con eso. Entonces, el dato que apareció, justamente, el presidente intervino como al mediodía. Y en horas de la tarde, medios de comunicación, bueno, uno que no tiene la especialidad en el tema, le preocupaba. Pero medios de comunicación, horas de la tarde, consultaron con especialistas. Y uno de esos especialistas dijo, los datos que yo estoy dando no son datos míos, son datos del propio gobierno. Incluso da cuenta de que para los fines de la producción de arroz, que nosotros siempre estamos satisfechos con la misma, decía que había un déficit. Y que incluso hubo cambios y temas por temas climáticos. Y dijo que de las importaciones, los mismos datos del gobierno, dan cuenta de que las importaciones se han incrementado, no solamente en el caso del arroz. De todo lo que pasa. Sino que también con los productos como el queso y los productos agropecuarios. Y todo. Incluso hablaba de cifras específicas. Entonces, cuando se habla del tema de la producción del arroz, no solamente estamos haciendo comentarios sobre los grandes productores. Sino que tal y como Héctor Guzmán indicó, los productores que tienen que ver con el IAD, es decir, los pequeños y medianos productores, son claves en la producción de arroz. Y justamente de las noticias, que aun cuando se han hecho observaciones, pero no han sido iguales como la relación frente a la fusión del Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior. Realmente, si hay una situación crítica, es la de los productores del IAD, que no hay forma como lo asimila el Ministerio de Agricultura, que de hecho, las señales que se han expresado con la situación de los agrónomos, en el Ministerio de Agricultura, más si se toma como asimilar el IAD, que no hay forma, en la filosofía del Ministerio de Agricultura y cómo se ha conducido, para de que asumir el IAD. No hay forma, porque hay un sistema de organización, de pobreza, de solidaridad social. Ya ha habido tiempo de que organismos internacionales quieren desaparecer del IAD, pero los productores locales en la República, que tienen alta producción y no tienen una debida vocería, pero evidentemente en ese sector no hay forma de cómo incidir en la política de gobierno ni cómo reaccionar frente a esta cuestión de la tasa cero y lo que tiene que ver con esos acuerdos internacionales. Evidentemente, usted le estaría dando un golpe tremendo y de verdad que desde el gobierno no ha habido una respuesta para ese sector frente a ese desmán internacional que puede ser el acuerdo de la tasa cero. Fíjense, yo hago este llamado, porque hay que prevenir situaciones, ¿verdad? Estamos expuestos a una explosión social en el campo dominicano. ¿Y tú sabes por qué yo lo hago? Me puse a indagar con la gente que se me acerca y me habla para que yo comente este tipo de información. Cuando el señor Ministro de Hacienda hizo la exposición de un proyecto general de reforma fiscal, usted vio lo que le hizo ahora, él habló de seis renglones donde serían invertidos los fondos que se van a obtener de reforma fiscal y no habla del sector productivo agropecuario. Y miren lo que yo estoy diciendo, lo que pasa. ¿Cómo un gobierno puede hablar de inversión, de los recursos y no toma en cuenta esto que estamos comentando? O sea, cuando yo veo que él identifica... Una versión exportadora, no liberal. Identifica los seis sectores donde van a invertir los cuartos de la reforma fiscal. Yo digo, por esta gente están desconectados de lo que está pasando en el campo dominicano y de lo que viene para el año que viene. Entonces yo digo que eso me llamó tanto la atención a mí. Yo digo, yo tengo que venir a poner este tema en el tapete para que nos demos cuenta de lo que está pasando. Hay un punto... Perdón, que quiero decir que en esa exposición que hizo el Ministro de Hacienda, la principal inversión que se quiere hacer con la reforma fiscal no se le dice sinceramente al pueblo. No se le ha dicho. Es para pagar deuda, ¿eh? Todo el mundo tiene que estar claro que como no hay los cuartos suficientes para pagar los intereses de la deuda, usted tiene que garantizar en el presupuesto el pago de la deuda para mejorar la calificación del país y poder seguir cogiendo apretado. Esa es la realidad, ¿eh? Todo lo otro es secundario. Y yo lo decía en el programa pasado, ustedes recuerdan que insistía mucho, que a este pueblo hay que decirle la verdad con la reforma fiscal, para evitarnos cosas peores. que ya no estamos en los tiempos de que tú puestas engañando a la población todo el tiempo, porque la gente se entera de una u otra manera con todo este aparatico y toda esta cosa. Y hay que decirle la verdad. Usted verá, cuando comiencen a elaborar para dónde que van los cuartos, para que ustedes vean que la mayor parte se lo va a llevar. Pero mira, Edmundo y equipo, hay un punto interesante, darle un girito de algo que mencionó don Leo, y de cierta forma Héctor Guzmán también lo abordó. Ante la visita que tuvo el presidente de la República en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, que hizo también la semanal, y no solo esos datos a nivel de producción que estuvo dando el presidente de la República, entendemos que no corresponden con la verdad. También hay otros puntos esenciales que él abordó en la semanal que no se corresponden con la verdad. Lo primero es que ante una pregunta de periodista, que por cierto, no sé por qué si hacen la semanal en Estados Unidos hay que llevarse periodista de aquí. Yo eso no lo entiendo, a mí hay que explicarme eso, porque se supone que allá en la diáspora hay otras inquietudes, hay que dejar que ellos sean los que pregunten en base a las inquietudes que tienen. Le preguntaron al presidente de la República sobre el... de los 10 dólares de tarjeta de turistas. Lo primero que el presidente de la República respondió ante esa pregunta de que no se estaba cobrando. No, eso no se cobra. Y después automáticamente dice, no, pero eso es un asunto de 5 minutos. O sea, hay que saber si 5 minutos o si no se cobra. Es a la y media, Pau, no es a la y media, el cambio. Entonces, los tenemos los... el asunto de los 10 dólares. Pues resulta que además de eso, el presidente de la República mete la cuña en Arayet. Presidente, pero Arayet no viaja a Estados Unidos. Arayet no lo cobra, pero él no viaja a Estados Unidos. Entonces, de cierta forma, eso es un decreto. Usted simplemente emite otro decreto y ya eso deja de cobrarse. Yo viajé en enero de este año y a mí me cobraron mis 10 dólares. ¿Que te lo devuelven? Sí, siempre lo han devuelto. Si tú lo reclamas, te lo devuelven. No ahora, no. Siempre lo han hecho. Si tú lo reclamas. Ahora hay mucha gente que no sabe de la tecnología, que no sabe que se reclama y tal vez no. Son 10 dólares. ¿Qué voy a hacer? Lo deja ahí. Y otro punto fue... Un 600 pesos. Sobre la canasta básica alimentaria. Miren, el presidente de la República dijo que la canasta básica alimentaria nuestra es la tercera más económica de la región. Eso no es verdad, señores. Y pienso que el presidente de la República está sustentando ese pronunciamiento que dijo que tú googlea y te lo voy a encontrar. Es sobre un análisis que hizo la unidad de mercado de la Dirección General de Protección al Consumidor de Honduras. Es como si fuera pro consumidor de aquí. Pro consumidor de aquí se pone de acuerdo con los demás departamentos de otros países y le suministran datos. Si a ustedes suministran datos que son erróneos y me imagino que si esos datos los suministró Daniel, los suministró Eddie Alcántara, ustedes pueden saber, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir? Resulta que el presidente de la República aseguró eso. Ahora tú busca realmente, indaga mucho más allá, mucho más profundo sobre eso. Te das cuenta de que eso no es verdad. Primero que el salario mínimo nuestro anda por los 241 dólares. En una lista de 25 países estamos nosotros, por debajo de nosotros solo, Venezuela y Argentina. Solo. Ahora, nosotros tenemos la canasta básica más cara de la región. Argentina, Guatemala y República Dominicana. Los datos están ahí, pero el Banco Central nos dice que nuestra canasta básica familiar anda alrededor de 48 mil pesos y no cayó el que estaba en economía antes. ¿Cómo se llama? Pavel Iza. En desgracia, en un momento, porque dio unos datos de 51 mil y pico de pesos que rondaba la canasta básica familiar. Muy fuerte. Señores, esa es la verdad. En la República Dominicana no hay dinero. O sea, la economía del dominicano está por el suelo. La gente no consigue con qué comer. Y aquí tú tienes que tener dos o tres trabajos para tú mínimamente poder cumplir con los compromisos que tú tienes básicos de pago de energía eléctrica, de alimentación. Y por más Bonogá, Bonolú, Asunto a mil, lo que le supera, todo lo que le den, esas miserias que dan, esas dádivas que dan. Eso no le da al dominicano, señores. Familias que tienen cinco muchachos, seis muchachos, que son mil quinientos pesos. Un día te resuelven el hambre de un día. ¿Y después qué? Vamos a hablar claro. Y pienso que los periodistas tienen que ser más acuciosos. Cuando un presidente te da esos datos a ti, tú tienes que cuestionar esos datos. ¿Y cómo tú aceptas esos datos? ¿Y cómo tú aceptas esos datos? Bueno y válido. ¿Y tú te le ríes a un presidente? No. Por eso a mí dejaron de invitarme a la semanal que invitaba y ya llevan gente de ellos que le hacen sus preguntas. ¿Y por qué no te invitaron a la mano? No, no, no. Y llegó un momento que ya no me daban la palabra. Yo levantaba la mano y no me daban la palabra. ¿Y por qué? Bueno, porque uno voy con mente lógica a hacer preguntas que le beneficien a la gente. Entonces, esos datos que dio el presidente de la República, no son así. Mira, para fortalecer... La realidad es otra. Dos datos para fortalecer de alguna manera esa exposición y también lo que dijo Héctor Guzmán. Miren, el presidente dijo que la pobreza monetaria disminuyó. Una vaina que no le entiendes. El pueblo no entiende esa vaina. Sí, no, pero si la inflación fue... Hay una inflación acumulada de un 31%. Aterrizar eso, que tú eres economista. Bueno, lo voy a explicar ahora. El concepto de que pobreza monetaria... La gente lo que entiende es que el arroz subió la semana pasada. Exactamente, a eso que voy. A propósito del arroz. Si usted, si la inflación acumulada fue de un 31% y la de los alimentos fue de un 40% y los salarios no se han incrementado en ese mismo porcentaje, usted perdió capacidad de compra. Totalmente. Entonces, en vez de disminuir la pobreza monetaria, aumentó. Y otro dato importante que tenemos que tomar en cuenta. Miren, las reservas internacionales andaban por los 15 mil millones de pesos. Iván Rodríguez dijo en estos días que andan por 9 mil. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que el Banco Central, producto de los desaguisados económicos y las decisiones económicas que han provocado una disminución de las exportaciones y han provocado un incremento de las... una disminución de las exportaciones y un incremento vertiginoso de las importaciones. El Banco Central tratando de proteger el precio del dólar ha estado utilizando, inyectando. ¿Hasta cuándo el Banco Central va a poder seguir en esa dinámica? Antes de que tenga que dejar que se deslice la moneda hacia arriba y eso provoca... Creo que están haciendo un deslizamiento hasta llegar a un 20%. Creo que lo están haciendo gradualmente. Recuérdate que ahora se calcula el presupuesto y el anterior lo calcularon con un dólar de 62. Pues está seguro que ahora lo van a calcular cerca de 64. Ese deslizamiento lo van a ir haciendo por favor. Y eso es inflación. Totalmente. Vamos a la pausa.